muy buenos días muy buenas noches muy buenas tardes perdón muy buenas noches dependiendo del lugar país o continente de donde nos esté mirando ya comienzan a llegar las personas al programa traemos un tema como el de ayer que fue un poquito complicado que llevábamos una situación pero al final pues nos fuimos por las preguntas y respuestas además que era necesario era necesario por múltiples razones y no queríamos encabarla pues todavía tuvimos contactos recién el programa de ayer y después no antesito de comenzar entonces no nos permitió concatenar los esfuerzos de descripción de la situación aparte que a última hora nos percatamos de los peligros que puede correr cualquier líder religioso que se encuentra fuera del país y tiene su familia dentro de nicaragua no todos yo no sé si seré irresponsable o sumamente responsable con el compromiso que me he trazado y con la misión que me he auto encomendado en relación a mi familia bueno ya una parte de la familia pues ya vive fuera del país pero a veces hasta yo con la que mantengo relaciones con mi esposa y no muy continua solo cuando hay cierto tipo de necesidades que ponen en peligro en peligro la estabilidad familiar pues la problemática económica que es la fundamental porque la emocional es bien difícil de resolverla cuando ya tienes más de dos años de no ver a tu familia que cuando otros tienen hasta más de cuatro años de no ver a su familia porque no la han podido traer la la situación de conseguir los patrocinadores no es nada fácil en el caso mío pues tengo patrocinadores garantizados pero hay situaciones con migración y no me arriesgo a sacar digamos ni a Honduras ni a Costa Rica a mis hijos y ahí que emprendan el viaje porque lo más seguro es que los puedan matar en las fronteras hay una mafia controlada por el frente sandinista la parte más grande donde que es el sector ahí desde las manos hasta todos alapa trojes la zona de teotacaciente ahí opera parte de una mafia llamada frente provincio serrano en las cuales sus principales dirigentes son criminales y son los que cometen asesinatos en la zona fronteriza tanto de sandinistas que creen que pueden desertarse o que sospechen porque están igualitos pues que la guardia nacional y donde decía un dicho mate primero investigue después entonces y en la zona sur pues está otra parte mafiosa de sandinistas ligados a la seguridad del estado casi todos son dirigidos por la seguridad del estado hoy dirección de información que es el caso más conocido del famoso Nacho de 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 Rivas que llega y controla toda la fronteriza con Costa Rica pero el problema más serio para sacar por punto ciego a los familiares sobre todo a personas que como en el caso personal están vigiladas constantemente y de manera rigurosa entonces es preferible que se cuiden que no se metan en nada mis hijos nunca se han metido en nada si aquí como nos dicen algunos el revoltoso he sido yo y y el pleito que había con mis hijos que ahora casi no hablo con ellos o no hablo prácticamente y el reclamo y creo que tienen razón pues porque mis hijos no tenían ninguna dificultad prácticamente como familia teníamos resuelto todo el mantenimiento de la vida teníamos casa mi carrera mis hijos en la universidad y los grandes trabajando entonces como que de repente los muchachos sienten como que los puse en riesgo si ellos no tenían necesidad de nada prácticamente entonces en los últimos tiempos pues no podía trabajar no podía había orientaciones en ciertos juzgados de prácticamente bloquearme todo el trabajo como abogado enviaban a otros abogados a quitarte los clientes era terrible prácticamente una muerte civil no podías hacer gestiones en determinado momento ya no digamos ante la policía que como abogado constantemente estaba haciendo gestiones policiales y todo eso estaba bloqueado pero bueno tenía las asesorías de Uxamaritan Baptist Mission y otras asesorías que tuve muy buenas por cierto que me permitían sobrevivir y aparte mis pensiones las de jubilado y las de lisiado de guerra pues que las perdí también entonces no existía pues una necesidad tampoco el estado nos ayudaba en nada pero teníamos la capacidad privada para subsistir y los muchachos soy honesto yo no permití que se metieran en nada sabía los riesgos y hasta pleitos con mi esposa pues por esta situación aunque como pareja estamos más unidos que nunca hoy en día y esta situación me va a permitir explicarle de mejor manera este nuevo liderazgo que ha surgido dentro de la oposición que permitió juntar 27 plataformas aunque solo una firmó firmó no firmó que fue Monteverde fue la única que no firmó la proclama en la cual Medardo Mairena me parece acertado fue designado por la mayoría como el coordinador en este momento de lo que hoy se llama la confederación la gran confederación de la oposición nicaragüense y quedó como secretaria una joven pues no tan joven verdad pero una mujer pues me imagino que se es en la tónica de de los derechos de género verdad Ana Cecilia Ortés bueno Medardo coordinador que es el dirigente del movimiento campesino y que prácticamente ha sido el único que en verdad de toditos los los líderes ha estado a la cabeza de este movimiento campesino organizando directivas casi en todos los estados de estados unidos es el único en realidad y hablo de los que se dicen de derecha en los que se dicen disidentes en los que se dicen como se digan pues Medardo ha sido la persona que se ha dedicado con buen suceso a organizar directivas del movimiento campesino en estados unidos en cada uno de los estados de la unión creo que también la representación de Medardo aparte de que es un sector bien difícil el sector campesino que lo representa pues se ha vuelto autodidacta y va cada día va superando más ya el dominio de los derechos humanos de la política internacional de derechos humanos ya se está empapando en lo que es el manejo de la política internacional las exigencias de la comunidad internacional sobre la unidad y bueno no se me olvidó decirles desde Estados Unidos tierra, democracia, libertad y oportunidades y desde el programa Nicaragua somos todos les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz y andamos un poquito mejor ayer estábamos me balanga andábamos al oído y ya saben las pastillas y toda esa vara te pone falluco hoy andamos mejor bienvenido Lurguingaitán Juan Carlos Martínez Guillermo Vega Salinas Lisette Guillermo Osvaldo ¿qué pasó? Osvaldo te me has perdido hermano un abrazo Arnoldo Berbúes José Miguel Murillo un abrazo José Miguel Murillo estamos sin música supuestamente hoy íbamos a a sacar el teléfono ya creo que tenemos garantizado el pago son casi 100 dólares me dijeron que te sale mejor comprar uno sí pero toda la información que hay ahí entonces mejor decidimos pues el problema es que la pantalla había que mandarla a pedir aquí tienen ese patín ¿verdad? llaman y te lleva la pantalla y como el modelito no era tan tan moderno entonces estamos sin música pero creo que ya el jueves vamos a a tener ya la música y mejor información por primera vez hoy pues estamos trabajando aparte del celular pues estamos trabajando con la computadora ya estamos ya logramos instalar algunos programas y hoy vamos a hablar algunas cosas antes de entrar a la fase final que es este proceso de unidad y como el objetivo de mi programa en un mayor porcentaje está dirigido a los sectores sandinistas y disidentes del sandinismo o aquellos que lograron aunque sigan siendo sandinistas salir de las garras del dominio psicológico ya ni siquiera es un dominio ideológico es un dominio un abrazo a Osvaldo Palacio mucho gusto Chemita bienvenido entonces vamos a comenzar mejor por lo gordo y terminamos por lo inflamado el proceso con la iglesia católica es un proceso complicado porque por un lado un abrazo Pablo Cano bienvenido hay muchos sectores conscientes y dentro de la iglesia con la realidad que se vive inclusive viejos sacerdotes que antes estuvieron cuando las dictaduras militares en América Latina metidos en lo que se dio como el ala progresista de la iglesia que seguían una línea conocida como la teología de la liberación la mayoría de estos sacerdotes de la teología de la liberación se han alejado de las dictaduras mal llamadas de izquierda porque y no estoy alabando a la izquierda sino que lo que se predicaba como izquierda hoy es una gran mentira aunque sigan refugiados para manipular a la gente de que son la famosa izquierda revolucionaria antiimperialista con un planteamiento anacrónico a ultranza específicamente contra Estados Unidos y solo para ellos es vendepatria el que se junta con Estados Unidos y no los que hoy venden las patrias se la venden a Rusia se la venden a China se la venden a Cuba que es un parásito y no es el pueblo cubano el parásito es el régimen cubano el parásito Cuba no le produce nada a Nicaragua ¿qué le puede producir? nada nada solo desviar bienes que le pertenecen al pueblo nicaragüense hacia Cuba y no para colaborar con el pueblo sino para mantener una cúpula mafiosa tan o mayor mafiosos porque al final los líderes del régimen de Daniel Ortega se subordinan a las decisiones en determinadas materias de los cubanos en una solidaridad enfermiza en el sentido de pretendiendo de que la gente crea que es solidaridad revolucionaria con el pueblo y sufrido pueblo cubano que más adelante vamos a tocar ese tema y entonces la relación con la iglesia es complicada porque la jerarquía católica en el Vaticano ha tenido una opción nada religiosa más política que otra cosa pero también los políticos en general quieren favores de la iglesia yo creo que ahí hay un error hasta de la oposición porque a veces creen que van a ofender a la gente ya la mayor parte de los pueblos no los ofendes con que le digas cuatro verdades a un cura corrupto ya no digamos a un pastor corrupto ya no ya la gente superó esas etapas y saben que son humanos que son hombres pero como de todo hay en la vida del señor hay sectores de la iglesia católica y evangélica muy buenos personas muy buenas excelentes líderes honestos a como hay corruptos pedófilos los aprovechados violaciones de seminaristas y esto y entonces ahí es cuando se cae en el error y queremos darle a creer de que son santos entre los humanos no existen los santos existen personas que se van santificando o tratan de perfeccionarse en su vida pero nadie llega a la perfección porque perfecto solo Dios pero no no critican y aunque decepcionen y a veces hasta traicionen no dicen nada porque pretenden mantener el mito de la iglesia católica o evangélica y el uyuyuy entonces porque creen que como dirigentes políticos el tener el favor religioso te hace más influyente y posiblemente incremente y solidifique el liderazgo ese político que tiene los favores de la iglesia y creo y estoy diciendo todo eso o todo esto porque aquí fuimos pocos los que nos atrevimos porque no solo fui yo pero de manera cruda y decirles el papa traicionó al pueblo nicaragüense haciendo un amarre con la dictadura de daniel y quitándonos los dos principales líderes espirituales del pueblo nicaragüense como era monseñor rolando álvarez y monseñor silvio a esa quien les puso el bozal el papa y ahí es donde está el problema que si alguien no le hace caso al papa tiene que dejar los hábitos y en realidad qué diferencia puede existir en esta actitud de un papa que le da la espalda al pueblo nicaragüense a los muertos a los torturados a los hambreados al millón de nicaragüense que ha tenido que salir a partir de abril del 2018 de Nicaragua ya llegamos al millón y a millones de nicaragüenses que a lo interno resisten y que solo tenían el consuelo de las palabras de monseñor silvio va desde aquí pues pero a lo interno de monseñor álvarez entonces prácticamente monseñor álvarez aparte de la de la figura religioso creo que su liderazgo surgía más allá de lo religioso de sus sentimientos de sus posturas humanas de su formación y se da un bajón en la lucha pero también hay un componente que se llama medios de comunicación que bueno yo digo que algunos siguen manipulando por muy opositores que se digan que son al punto que hay seis personas que son los dueños de los estados de opinión en Nicaragua y que están en el exterior ponele diez y esas mismas personas pasan por los distintos medios de comunicación y prácticamente hay una agenda mediática que se forma alrededor de los criterios de estas diez personas y muchos de ellos no tienen liderazgo y son los que promueven los medios de comunicación yo no he visto a estos medios de comunicación darle la seriedad pero hay personas que en el mismo día están en tres medios de comunicación porque es fulanito o menganito si estos medios de comunicación en realidad no hicieran solo el negocio y fueran oposición verdadera ahí estuvieran impulsando la gran confederación opositora que se formó hace nueve días en Miami ¿se acuerdan que yo les venía diciendo desde octubre septiembre octubre por ahí se está organizando un grupo en Miami se está organizando un grupo en Miami se está organizando un grupo en Miami están trabajando los fulanos los menganos ¿lo recuerdan? bueno ese es el resultado de ese trabajo que yo les venía diciendo yo no formo parte de ninguna de esas organizaciones aunque sí pues tengo contacto con algunos de ellos porque es mi interés apoyar desde este medio que se ha hecho al por lo menos regularmente conocido por la gente y apoyar ese esfuerzo de unidad el mayor esfuerzo de unidad que se ha dado desde que venimos los 222 es este que se dio y otro líder religioso de los seis sacerdotes que venían con nosotros en los 222 se ha puesto a la cabeza se tomó una decisión también hablaron conmigo de que no comenzáramos a promover el nombre del padre porque hay un dicho que dice si no es de pinga es de mandinga creo que es cubano ese dicho si no es de un lado es del otro y entonces inclusive me decía el padre en una conversación que tuvimos recientemente mire Chinito me dice a los seis nosotros los seis curas que venían en los 222 que después de Rolando Álvarez y Silvio Baj y el padre Edwin Mayorga pues como que son los que tienen un poco más de liderazgo entre la oposición pues uno de ellos todos están trabajando por la unidad pero uno de ellos con un equipo facilitador de algunos de mis amigos y compañeros de infortunio en la prisión se dedicaron a hacer este trabajo desde septiembre octubre que yo les venía diciendo se está organizando en Miami fue cuando aburto comenzó a decir el chino es el que da las orientaciones el chino iría a los paramilitares que están en Miami ¿se acuerdan? y nada que ver yo soy un simple activista que voy a apoyar cualquier esfuerzo de unidad y bueno vimos los resultados vino viajaron un par de jóvenes de Costa Rica que pertenecen a Monteverde en algunos pero que están en sus propias organizaciones que firmaron porque Monteverde como tal no quiso firmar y eso demuestra que hay una agenda aparte de mediática hay una agenda de Monteverde que siempre me ha llamado poderosamente la atención y que ocupa a personas de los 222 porque en sí mismos ellos no tienen liderazgo y quedó demostrado cuando en dos años que estuvo la liderazgo opositor en el chipote y en el infiernío fundamentalmente no hicieron nada contra la dictadura solo pedir libertad pero no aprovechando la grita generalizada por los reos políticos aprovechando el descontento porque la represión no hicieron no hicieron el más mínimo esfuerzo en dos años organizativo de la población dejaron que se enfriara la oposición al régimen a lo interno de Nicaragua cuando ellos que son los que quedaron libres y unos que yo no sé cómo se fueron y nunca los capturaron a mí se me hace porque yo soy quemado con leche y soy retrechero con mucha gente y no hicieron nada y aquí vinieron dándole largas al asunto en un año que esto que lo otro solo jugando piernas dándoselas de clandestino y jamás y siguen sin hacer una propuesta de organizar resistencia a lo interno del país esto y por otro lado era evidente de que no era suficiente con estar explotando la figura de Monseñor Álvarez porque también fue manipulada la figura de Monseñor Álvarez dijeron un montón de mentiras como que no se quiso montar el avión y jamás llegó al avión jamás y que me diga alguien de nosotros los 222 que estuvimos como más de dos horas en el avión y antes de subirnos al avión nunca llegó mentira inventaron eso y y convirtieron la figura y los medios comenzaron ahí que le iba a pagar por todos que Monseñor Álvarez había dicho que no se montaba en el avión y sucede que desde antes que llegara el avión hasta hoy nadie ha hablado como señor Álvarez qué quiero decir de que este esfuerzo en el cual solo dos de los tres principales líderes estuvieron pero que no anda muy pegado ahí ciertos nombres que están muy muy mediatizados o muy mediáticos son pues no he visto a los medios de comunicación impulsar esto porque vivir entrevistando personas para que lleguen a decir lo mismo y al final como que si solo estas personas existieran y estas personas que son como ocho, diez o seis pónganle los más conocidos que viven de medio en medio y no hacen un solo esfuerzo organizativo y esta gente donde hay gente sencilla en estas veintiséis organizaciones que fueron capaces a pesar de recibir ataques de la gente de Santiago Aburto del Donaris de los de los de los tuiteros estos que solo viven jodiendo y dividiendo y ya y comenzaron ya a hablar mal de de la gente pero aún con todo eso dentro de ese esfuerzo de unidad Alvaro Somoza apuñaleó a Monteverde por eso es que yo le he estado sacando varias mantillas al sol porque no no es confiable en nada y el equipo facilitador de este movimiento unitario que son excelentes amigos y compañeros algunos de prisión no está dando la cara pero son los que han esforzado encabezados por el padre y por el prestigio del padre este movimiento y es el único que públicamente se proclamó se puso ya se llama la gran confederación opositora nicaragüense o de nicaragua y que tiene gente bastante sencilla y que algunos se movilizaron desde Costa Rica para estar ahí por esfuerzo propio y para mí es es de de alegría pues saber de que se ha iniciado un esfuerzo serio pero que estoy viendo que en la agenda mediática solo caben ciertas personas y que no le están dando el espacio que se le debe dar félix maradiaga estuvo y dice que apoya ese esfuerzo y me dardo que quedó como coordinador dentro de estas 26 organizaciones algunas pertenecen a monteverry firmaron de manera independiente creo que firmó también el PAC que es el partido de Moisés Dazán el Frente Unido Democrático el Movimiento Patriótico la Mesa de Concertación Nacional Iniciativa por el Cambio 26 organizaciones el Movimiento Campesino algunos jóvenes estudiantes que estuvieron pero al igual que no quisieron incorporarse a Monteverde bueno yo tampoco me ha llamado mucho la atención Monteverde soy honesto y hay gente que estimo mucho ahí pero hay otra gente que no me huele bien Harold Benalla bienvenido Pérez Randall Sandra Martínez Pablo Moreno bienvenidos entonces esa preferencia mediática y que no es como dice Chicolarios de clase porque en esas preferencias mediáticas hay buenos elementos y no son precisamente ni ricos ni hijos de ricos pero casi siempre eran los mismos que los medios de comunicación antes de que cayésemos presos los cubría a través del canal 10 se sigue en esa misma línea en un círculo como un círculo vicioso político de que solo determinados elementos tienen acceso a los medios de comunicación conste yo no me estoy quedando porque yo creo que ya soy harto conocido porque este programa lo miran miles y ustedes saben que es cierto porque ni soy líder ni pretendo serlo pero voy a apoyar todo esfuerzo de unidad así como me manifesté a favor de las primeras reuniones de Monteverde pero después del clandestinaje y que ocupaban el prestigio de algunos elementos de los presos de los 222 y ellos no daban la cara los principales en realidad entonces dije yo este oportunismo pero ahora después que se ha ido diluyendo Monteverde porque se ha ido diluyendo y tengo entendido que ahí si hay algunos elementos que tienen acceso a financiamiento de ONG muchos de ellos tienen sus propias ONG y no es pecado tener ONG porque honestamente desde la ONG se impulsó un trabajo de conciencia democrática en Nicaragua que ha sido un trabajo excelente como sociedad civil capacitación en democracia en gubernabilidad y un montón de asuntos en participación ciudadana han hicieron un papel enorme la sociedad civil pero no se puede quedar solo allí y quedarte solo con el estilo ONG sino que se tienen que pasar acciones políticas efectivas y creo que se debe comenzar por apoyar este tipo de esfuerzos que si bien es cierto hay caras conocidas hay gente ahí que tiene décadas de estar en el antisandinismo o en la oposición al Daniel Lato pero como los medios de comunicación solo le dan espacio al mismo grupito de personas muchos no son conocidos y a lo mejor tienen una trayectoria política antidictadura mil veces que muchos más de algunos intelectualoides que son mediáticos perdón la palabra no quise decir eso de algunos intelectuales porque la mayoría son muy capaces pero esa agenda mediática tiene que variar tiene que variar porque hay mucha gente de esas personas mediáticas no porque tengan el carisma de ser mediáticos sino porque los medios solo a ellos les dan espacio están quemados muchos de ellos entonces se surge esta alternativa y prácticamente también un liderazgo alternativo y está la puerta abierta para participar en esta gran confederación para todo el que se quiere incorporar creo que el esfuerzo es válido son 26 organizaciones unas grandes otras más chicas pero todo en la misma sintonía de que nadie lograba reunir porque todo el mundo andalaba para acá y uno que solo era cinco la organización y bueno y que se haya logrado gracias al trabajo y el liderazgo del padre junto con el equipo facilitador creo que es de buen suceso entonces me decía uno de los principales líderes por no decir pues que el directorio tuvo porque hablé con varios de ellos estaban con un pesar y lamentaron así me lo dijeron la actitud de Monteverde de no firmar la proclamo será celo será celo porque está teniendo mejor suceso que el que ellos han tenido en su actividad semiclandestina y que además de aprovechamiento de las figuras de gente que no era de Monteverde porque los Monteverdes se hicieron en Costa Rica en ese lugar que se llama así era gente que estaba libre los presos no eran de Monteverde pero ahora aprovechan algunas figuras entonces creo que que es importante que los medios de comunicación entiendan eso porque si somos el diario por la libertad y la democracia el otro todos dicen por la democracia pero no les dan espacio a todos los líderes sino a determinados y eso a veces yo no quiero ser tan duro como es Osvaldo como Osvaldo hemos hablado muchas veces y siempre Osvaldo dice y la doctora Montenegro esos medios de comunicación representan los poderes fácticos entonces yo no quiero llegar a eso pues porque tampoco hay un dicho de abogado los abogados solo podemos decir lo que podemos probar ¿verdad? y ahí es donde se se presenta otra situación y que considero la más lamentable todavía los jóvenes tuve acceso a una carta que le enviaron al estero alemán donde el estero alemán se negó aún siendo invitado a Monteverde y ahora este esfuerzo el estero y los aúnes también se están haciendo los bonitos y los rogados es como que si son también dueños de la lucha y fue una carta bastante fuerte donde la directiva del equipo facilitador le dicen al estero que deje la arrogancia la tengo completa pero no la voy a leer tan así por por cuestiones de salvaguardar algunas medidas del padre y parte del equipo facilitador que tienen familiares en Nicaragua pero si le dicen al estero que se deje de arrogancia que se deje que este esfuerzo es de la unidad y que tiene pero además le dejan la puerta abierta porque estoy tocando este tema hermano se está haciendo un esfuerzo hace una semana comenzó Monteverde en un año no presentó un plan ya se está haciendo un plan de trabajo de organización tiene una semana Lourwin vos tuviste relación con un movimiento que nunca tampoco en un año no planteó nada y ahora está allí gracias a Dios en este esfuerzo y estos movimientos algunos ya tenían hasta tres años de existir y no han presentado un plan entonces yo creo que desde que me vas a decir a mí cuál es el plan pero Gustavo es un movimiento que tiene más de un año y no presentó ningún plan ahora este movimiento está allí también Lourwin vos eras ¿verdad Lourwin? sí bueno de nuestros amigos en común entonces y ahí está representado en ese esfuerzo entonces ahora tiene apenas tiene una semana o sea primero es haber logrado consensuar sentimientos y esto y lograr y proclamarse ya las 26 organizaciones entonces ya sabemos que 26 organizaciones ahora existen en una plataforma ampliada ya hay 26 plataformas que conformaron una sola que se llama la gran confederación de opositora nicaragüense entonces Lourwin yo pienso que ahorita sobre todo con el liderazgo del padre y el equipo facilitador vienen más sorpresas esperamos que Lester recapacite que no se esté sintiendo gallito porque tampoco moviliza a nadie pero no solo es Lester y Lester por lo menos tiene autoridad moral y y otros dirigentes juveniles porque se les mandó la invitación dijeron que ni siquiera tuvieron como dijo el padre la delicadeza de justificarse gracias don Omar bienvenido entonces no yo no puedo apuntar yo no yo no soy líder yo te puedo facilitar el contacto con alguno de ellos porque yo no yo lo que hago es yo trato de ser un comunicador y buscar la unidad pero creo que lo más doloroso es que aun con todas las ofensas que los 22 han recibido de parte del grupo de Santiago Aburto de Don Arijasan de un tran que anda por ahí de la organización de Álvaro Somoza que yo no sé quién es la gente dice que tiene más de 5 mil yo 8 mil no sé pero yo nunca lo he visto y de Milton González del tranque de Miami Milton Rodrigo aun con todos en aras de la unidad el equipo facilitador y el padre los invitaron y les mandaron invitación formal tampoco tuvieron la delicadeza y Álvaro sabiendo que el padre no quería dar la cara precisamente por el peligro y porque tiene el peligro de que y me lo manifestó pues tiene el peligro de que mañana lo mande a callar el papa pero también tiene el peligro de que tiene su familia allá en Nicaragua y el asunto es que se puso a decir su nombre y un montón de cosas Álvaro Somoza y entonces el padre le reclamó pues y le dijo que que ni había llegado le debe entender el padre pues en su misión ni había llegado y ahora estaba poniéndolo en riesgo no hombre el Urwin yo creo que estoy confundido no es Farrington hombre es que tu nombre y el de Farrington se me parecen mucho tenés razón el Urwin Farrington Farrington disculpame hermano dice que lo corté no quita lo valiente y te pido disculpas pero si pues te estoy diciendo que apenas hace una semana haber logrado que gente viniera del extranjero a Estados Unidos de los distintos movimientos y hacer eso para mí que fue fabuloso nadie lo había logrado en todo el año y pico que tenemos años, meses y días que tenemos de estar aquí entonces los otros ya andaban tirando indirectas porque el trabajo de ellos es dividir y yo creo que aquí si queda demostrado que ellos lo que quieren es dividir Álvaro no quiso llegar con su movimiento que no sé quiénes son el tranque de Miami tampoco se presentó los invitaron y lo que reúnen son 6, 7 personas los viernes en su convocatoria de plantón en el consulado cada día son menos pero se les tomó en cuenta pues en aras de la unidad aún cuando lo han ofendido han dicho han despotricado y se invitó al famoso por decir así pues más bien que sea la fama y de Sumemos que la plataforma de derecha dice él en el movimiento ese que se llama Sumemos son los únicos de los invitados es decir si hubiesen aceptado hubiesen estado 31 plataformas llegaron 27 y 26 firmaron y eso creo que dice mucho ante ustedes de las verdaderas intenciones de ese grupo de Santiago del tranque de Miami que es únicamente crear división y aún así se les tomó en cuenta yo lo voy a mantener informado y creo que aquí se debe aprovechar este equipo facilitador para que siga haciendo contactos porque está la puerta abierta para el que se quiera unir así es que Osvaldo yo voy a hablar con algunas personas y te voy a hacer el contacto para que te contactes con ellos verdad yo no puedo decir anóteme yo no yo no ni soy líder ni pertenezco a ninguna organización quiero organizar agentes disidentes del frente exmilitares y excontras para que en una especie de lo que se llamó los revueltos cuando sinero nos recompra con los recontras pues apoyemos todos los esfuerzos porque este este Nicaragua es de todos y Nicaragua somos todos como se llama este programa lo otro es que yo creo que debemos de de religios religionizar quitar la religión como como asunto religioso en la política vivimos hablando de un estado laico pero aún cuando nos den la espalda hay un sector de líderes que quieren más si son mediáticos y si no tienen organización pero como quieren destacarse tener favores de la iglesia yo creo que el esfuerzo del padre y otros padres que están ahí metidos es como persona basado en su autoridad moral porque no lo está haciendo en nombre de la iglesia porque prácticamente hablar en nombre de la iglesia para un cura con este papa y ese grupito y el parolini pues te puede condenar a que te manden a callar y si no estás dispuesto a dejar los hábitos más bien vas a causar una baja dolorosa dentro de la lucha y va a ser falta o un líder moral como este nuevo líder moral que ha salido y que no pretende ni cargos no pretende ni liderazgo sino ser un elemento entonces pues estás hablando precisamente de los medios de comunicación que que solo le dan espacio a ciertas personas con cierto nombre tienes bastante razón pero también eso pero no son líderes Lurwin ellos son comunicadores y algunos oportunistas como vos decís pero ellos no son líderes políticos si se alazan a la palestra políticas caen en el pasan a ser desconocidos te lo aseguro este y entonces pónganle mente el nombre es gran confederación opositora nicaragüense y si algunos están interesados pues yo los puedo contactar con el equipo facilitador porque yo no me puedo comprometer a nadie porque yo no represento a nadie verdad yo tengo he hecho este espacio me he hecho este espacio con el esfuerzo de soportarle infinidad de 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 ofensas si ustedes vieran un grupito que son como cinco o seis de la tal guerrilla virtual que se hacen pasar como opositores en youtube que es donde más gente me mira es increíble la ofensa el otro asunto que he venido notando desde hace días y me parece hasta de más mal gusto por eso yo cuando salen reflejados en mi muro comentarios meramente religiosos en el cual unos ofenden a los otros generalmente hay un sector más ofensivo este eso le interesa a la dictadura sigue un el último estudio reveló que para el dos mil veintitrés a mediados había un 52.5% de católicos en Nicaragua eso indica que también habría que ver lo mediático que tiene que ver en esto porque hubo una campaña de la oposición o de estos mediáticos o de estos medios en contra de los evangélicos y yo les decía eso es lo que le interesa a la dictadura al punto que echaron 11 líderes evangélicos y están presos y hay otro montón de líderes evangélicos presos no solo los 11 de Puerta de la Montaña entonces debemos de comenzar a hacer conciencia en ese sentido y no estar trasladando y religionizando esta lucha esta lucha no es religiosa esta lucha es política esta lucha es por derecho esta es lucha por la ciudadanía y cuando vos luchas por la ciudadanía luchas por católicos por evangélicos y por no creyentes que yo no creo que haya en Nicaragua un 3% de no creyentes creo que ni un 2% hay de no creyentes siempre Nicaragua se ha caracterizado por eso tal vez en los 80 creció porque se puso como de moda el no ser creyente y a veces algunos decían no ser creyente sin ningún sentido y sin ninguna razón de ser y sin saber por qué decían no ser creyente entonces se sigue exacerbando y he notado que cada día más y gente que participa en mis contactos sigue en el patín este de evangélicos y católicos o a atacar a los creyentes han surgido unos unos dicen ser agnósticos otros dicen que son ateos ninguno se quiere declarar marxista tiene miedo pero yo creo que por ahí anda el asunto y otros siguen en el patín de que le hace el juego a la dictadura y sobre todo a Rusia del pleito de Israel yo no me meto en ese pleito no me meto le voy a hablar claro si usted le tira saben lo que es un lisupo como decimos en Nicaragua que es como un panal lleno el chunchón así lleno de avispas verdad y vos le pagas le pegas garrotazos al panal te caen miles de avispas y hasta te pueden matar algunos lo han matado y sin ser alérgico sino por la cantidad de piquetes entonces si te matan las avispas porque alborotaste el panal el avispero el lisupo entonces son son homicidas en ese momento las avispas pues no el bruto usted vos que fuiste a alborotar el avispero entonces en un plan que evidentemente sobre todo por las características de la manipulación que existen a estos sectores ultraradicales del islamismo que está en contra de lo que sería su biblia del corán el corán es de amor y paz leanlo no sale ese patín de estos radicales que son capaces de asesinar de degollar y para nada y para nadie es extraño que el mundo bienvenido a mil caras el mundo estaba con la mira puesta solo en las barbaridades rusas en Ucrania ahí capturaron unos cubanos a saber si andarán sus nicas ahí también apoyando a los rusos y en un momento en que todo está tranquilo en que Israel es el que abastece de agua Israel es el que abastece de combustible Israel es el que abastece de energía y de alimentos a los palestinos de la franja de gas y toda esa zona Israel y a veces hasta le reclaman porque no está bien el abastecimiento pero ya a la hora de allá hay gente de jamás que se roba el combustible de los alimentos y no le llegan a la población palestina pero quien los está abasteciendo de lo básico desde hace mucho tiempo a los palestinos es Israel en un momento en que la comunidad internacional está condenando mayoritariamente a Ucrania se aparecen cien piches con parapentes y todo y una concentración artística un concierto lo agarran matan el montón de gente que secuestran jóvenes y una matancina no vas a darte cuenta que eso fue preparado por los rusos y los iraníes que además de aliados son los que controlan y tienen la incidencia de los grupos terroristas Israel se defendió ¿por qué hice la comparación del isupo? porque eso fue lo que hicieron los amases ir a alborotar el isupo y ahora no aguantan los piquetes de las avispas pero también no dicen ay que están matando aquí pero si los amas los ocupan de escudos humanos a su propio ciudadano todo el mundo lo sabe entonces y ya el montón de nicas dedicados a palestina otros ucraniólogos hicieron desde todo el año pasaron de ucraniólogos y hay personas que se dedican a eso dicen ser opositores pero jamás hacen una propuesta opositora y constantemente están en los análisis de ucrania y de palestina con israel desviando la atención de lo que está pasando en nicaragua y aquí hay un proceso donde los principales líderes opositores de nicaragua dicen se necesita posesionar en el universo político a nicaragua nicaragua no es primordial en los asuntos para la comunidad internacional entonces en el mapa político es necesario ubicarlo primero por la unidad segundo con el trabajo que muchos han hecho buen trabajo internacional no lo vamos a negar pero aquí desuniéndonos y un grupo desviando la atención hacia ucrania a nicaragüenses que tenemos una dictadura feroz vayan a resolver sus clavos los israelíes con los palestinos y los rusos con ucrania que nosotros tenemos una dictadura que es de la que queremos salir en nicaragua pero se están encargando y son más de 20 personas que se dedican todos los días y ahí llegan a joder a mi cuenta yo les elimino las publicaciones y les digo aquí ¿por qué? porque el otro es el pleito de católicos y evangélicos católicos y evangélicos y es un pleito constante y no están en nada contra la dictadura y dicen ser opositores ¿cómo no te vas a dar cuenta que esta gente le está haciendo el juego a la dictadura? desviando la atención para lo que no nos es primordial ni importante para nosotros los nicaragüenses y si no vayan miren que son los mismos de siempre que los católicos que eres tú aquí que los evangélicos que el diezmo puchicala los dos tienen errores los dos tienen corrupciones vayan lean los del Banco Ambrosiano el Banco Vaticano los vines inversión y negocios de armamento del Vaticano entonces ahí es los dos y los otros robándole el diezmo a la gente engañándolos teniendo los pastores pero no son la mayoría entonces ese no es el problema fundamental porque al final si alguien da un diezmo es de su salario no es el tuyo que me importa a mí que lo dé o si alguien le quiere regalar de ofrenda o por una por una promesa a la iglesia tal cosa católico es de él que le importa son tus reales que no es que muchas veces no es correcto si es cierto pero tenemos un problema que se llama unidad y venimos a querer solo victimizar a un sector cuando todos somos víctimas católicos evangélicos agnósticos ateos marxistas todos somos víctimas de la dictadura y les voy a decir nuevamente el dato 388 organizaciones asociaciones religiosas ha cancelado la dictadura 388 de las cuales 291 son evangélicas y 97 son católicas así como lo oyen 291 asociación evangélica ha cancelado la dictadura y 97 católicas entonces ambos son víctimas no vengamos aquí a querer decir que este sector es mejor que aquel es mejor porque se parecen intereses creados cuando comienzan a hacer ese tipo de asuntos y no vamos a lograr unidad de ese tipo ¿por qué? porque se está tratando de crear aversión entre los distintos sectores religiosos y tratando de desviar la atención hacia algo que no debe ser y poner la mira donde debe ser que es la dictadura voy a tocar un tema que va para el sandinistero o para el sandinero les va a gustar déjenme ir al baño hoy casi traté de no beber agua para que no me estuviera atacando mucho para que no me estuviera Bueno, voy contra la estructura mafiosa llamada frente a Daniel Ochaísta. Esto lo quería hacer hace días porque me daban información de Monimbó uno de ustedes de cómo en alguna medida en Monimbó se ha ido posesionando este mensaje. Yo tuve serios problemas con Monimbó en el 2018 porque como al inicio yo no apoyé la... Pero quiero para el llamado a la unidad mencionar otra cosa y que es realidad. Hay gente que pregunta qué pasaría si Daniel Ortega se muere. Yo pienso que si Daniel Ortega se muere van a haber crímenes dentro del sandinismo y van a hacer asesinatos dentro del sandinismo porque a ese sandinismo danielista radical el que los une es Daniel. Entonces ayer dejé la pregunta y esto un día yo lo dije y lo dije desde desde mi militancia aunque no era un militante activo porque me tenían aislado pero nunca me expulsaron del frente. Yo creo que tenían el cuidado de no expulsarme por esa incidencia que estábamos teniendo en lo que se conoce como el sandinismo histórico. Esa estructura se va a resquebrajar y se va a resquebrajar por lo siguiente. La unidad que es monolítica del sector dirigencial del sandinismo danielista o del danielochayismo es de intereses. No existe una unidad ideológica porque no hay ideología y no es que esté a favor de las ideologías pero hablemos de la doctrina de principios y de valores no existen. No existen. desde que se calentó esto solo un 19 de julio que creo que fue el de 2018 se ha hecho masivamente en la plaza ellos saben que no van a llenar ni la mitad de la plaza por eso ya no lo hacen pero aparte de eso saben que han creado un resentimiento entre el sandinismo histórico y esto que ni 2-3% del sandinismo histórico fue utilizado en la represión y esto saben por qué se los voy a decir ustedes se acuerdan la famosa caravana de la muerte le decíamos nosotros y otros le decían la caravana de la paz que eran los que andaban destrancando y eran decenas de camionetas con los paramilitares encima esos mismos llegaron a León se fueron allá por el sauce y salieron y entraron a Estelí para entrar a la Trinidad y creo que también en conjunto con un grupo de aquí otro que venía de allá le cayeron a Cebaco le cayeron a las maderas es decir que muchos de los paramilitares anduvieron en casi todo el país en esas caravanas entonces eso indica de que no era gran cantidad de gente que los estaba apoyando hay gente de Estelí que anduvo en Masaya que anduvo en Carazo en las caravanas de la muerte eso te indica también la desconfianza que hay dentro de su misma gente y que no a todo mundo tomaban en cuenta cuando mandan en el 19 le hacen la letra a Edén Pastora que Edén Pastora hace un planteamiento parecido de que volvamos a los estatutos a las asambleas a la organización de lo que era el frente y lo corren de presidente de la comisión del santinismo histórico y nombran a este sapo de de Leopoldo Rivas que fue el que me mandó a llamar a reunión con un magistrado ya les he platicado de su historia cuando querían que yo me desmovilizara y dejara de los videos decepcionan y comienza a decirle que los sandinistas históricos no llevaron a Aniel al poder que fueron los chavalos los cuales una mentira los 16 años y medio que tuvo el frente de la oposición y en ese tiempo yo estaba ahí nosotros los viejos dirigíamos el 6% lo planificábamos las acciones y todo yo fui de la brigada de ese choque y seguridad del 6% no un año varios habían capitanes mayores tenientes coroneles que nos fuimos a estudiar porque no queríamos ir a dar lástima a la calle después que nos mandaron a retiro sin consultarnos y me mandaron a retiro antes de cumplir 31 años y le da el retiro de 55 entonces es ahí la situación ellos se están desmoronando porque inmediatamente después desmovilizaron les quitaron las armas y un montón de cosas ¿por qué? porque el estilo que ellos tenían es sacar a la gente vieja que es la problemática que es la que critica que es la que tiene autoridad moral poner a los chavalos sin ninguna preparación política mucho menos ideológica ni doctrinal y que los amoldan a ser perros fieles y a una obediencia absoluta y ciega y al sandinista histórico no le vas a hacer eso por lo menos el que se preparó políticamente entonces era necesario salir era necesario utilizarlos durante el tiempo que estaban en la oposición y yo estaba ahí y en el primer periodo que le dieron carguitos a algunos ya les expliqué cómo crearon los CPC para contentarlos y hacerlos dirigentes en los barrios y ¿qué pasó? que cuando comenzás a apartar a esa gente a mí uno de mis hijos me dijo ¿y qué tanto apoyé a esos hijos de puta para qué le han dado cuando se está muriendo ahí en esa silla de ruedas lo vienen a ver ¿verdad que no? me decían así me decían uno de mis hijos que es el más de más criterio su hijo de la cien puta ni los sandinistas históricos lo vienen a ver y usted los defiende así me decían mi hijo entonces me imagino que a todos esos pocos de sandinistas viejos marginados como me tocó a mí por lo menos yo era abogado pero la gran mayoría que no estudió y que pasa dificultades y pasaba dificultades se imaginan los hijos reclamándoles también a ellos pero José García José Miguel Murillo bienvenido ¿por qué los hijos han jugado un papel fundamental para que muchos sandinistas históricos se les alejen y para que muchos jóvenes se alejen de ahí todavía porque los engañaban a muchos los tenían les daban dos mil quinientos Córdoba porque los doscientos pesos es un show pues pero en el caso el de la promotoría social solidaria no era empleado ni de la alcaldía no era empleado del estado pero le daban una ayuda a través de las alcaldías de dos mil quinientos tres mil varitas al mes a cipote a la hora de la rebelión popular cívica del dos mil dieciocho los chavalos que no tienen ninguna formación se corrieron por eso es que recurren y salen corriendo a que nos perdonemos que yo sé que se ha portado a veces el chavuite de Edén a mí me mandaron a traer en una camioneta un teniente coronel y que no sé qué y que no sé cuánto y que lo malo es que querían jalar la carreta solo con buey joven y los bueyes jóvenes no saben eso es lo que decía Edén jalar la carreta al buey joven hay que ponerle un buey viejo para que le enseñe a jalar la carreta y juntos aprendan a jalar la carreta y bing 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 y el enemigo y el golpe imperialista y bing 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 si estamos de acuerdo pues con la única diferencia que yo estaba de acuerdo pero no podía caminar pero si los estaba apoyando moralmente yo no nunca lo he negado y enganchado cuando le dan patada en las nalgas ¿por qué le dan patada en las nalgas? primero porque la chayo se vio obligada a desaparecer el rosado chicha del frente que había sustituido la bandera rojinegra vuelve a ondear la bandera rojinegra en manos de los sandinistas pero el terror que le tiene al sandinismo histórico la chayo pero no solo ellos y no es que la chayo porque sea la chayo porque la chayo cumple misiones que le ordena ese equipo de dirección que está compuesto por Lenin Cerda Bayard Duarte Daniel Ortega Humberto Ortega Chico López ese es el poder Payo y ella cumple las misiones de mantener domada a la gente y es la que maltrata al sandinismo histórico y Daniel es el que lo soa pero Daniel no le ayuda ni con medicina por decirlo así a los pijazos que les pega la chayo al sandinismo histórico mucho menos con algo que le pueda ir a resolver la vida económica como están de mal ese montón de combatientes históricos o sus hijos o sus nietos muchos somos abuelos algunos hasta bisabuelos sino que Daniel solo te soba y mantenerte allí por la revolución por el partido ahí es donde se armaría el descachimbe como decimos porque aparte de eso el capital de los Ortega y el capital de esa cúpula aparte de los millones que tienen ellos a su nombre Daniel casi no tiene nada a su nombre lo tiene con testaferros se imagina al fartar Daniel si Daniel es elemento que los mantiene ahí unidos porque tiene el equipo de represor que te puede mandar a palmar con Lenin Cerna con Néstor Moncalaus con Néstor sí Néstor el hermano este Oscar que trabajó conmigo que es el director de la aduana de Managua entonces al faltar Daniel todo el mundo va a querer quedarse con lo que es como pasó como el patrimonio del Frente Sandinista lo pusieron a nombre de ciertas manos con el gancho y después se quedaron ellos con ese capital en algunos casos lo recuperaron y los tienen ahí y lo manejan otros testaferros otros no quisieron entregar bienes y los mandaron a matar como a José Lino Orozco que ya se lo expliqué se va a dar una de San Quintín ¿por qué? porque la Chayo no la quiere nadie entonces el que llega a unir con el cuento la demagogia y la mentira a los sectores que ya son poquitos que quedan ahí como el ejército mismo ustedes quieren que el ejército se le va a subordinar a la Rosario yo no sé por qué hacen un manejo que a mí me preocupa los medios de comunicación y algunos de esos que son los mismos que entrevistan todos siempre hacen ese análisis ya le van a entregar el poder a la Rosario imagínate que la Rosario no tiene un solo cargo dentro del partido no tiene un cargo en el partido y el problema de todo esto es que va a quedar mucha arma suelta está por ahí y sin alguien que cohesionan venganzas entre ellos mismos o a otros opositores sin control por eso es que hay que acelerar la caída de la dictadura ay ni perdón de olvido ay que que no negociemos desde cuándo si hasta en la guerra se negocia aquí salen con unas idioteses y sobre todo los más incapaces pero no vas a ir a negociar ya ellos la van a comenzar a sentir si se llega a suspender la remesa si se llega a terminar de suspender el financiamiento como lo pide el informe del grupo de expertos al FMI al Banco Mundial a todos los organismos financieros o financiistas porque con China no hay ganancia lo que está haciendo Daniel Ortega es convertirse en un exportador de mano de obra y él quiere que todo el mundo se venga para Estados Unidos para que lleguen los dólares a Nicaragua si ya de los 3200 millones que tuvimos en el 2022 en el 2023 pasamos los 5000 millones ya se pasó la exportación que realmente que son los 3000 casi 3786 millones que se exportaron que es la que le produce impuestos a Nicaragua porque la exportación de zona franca que es una cantidad similar de 3700 y pico de millones no le produce riqueza a Nicaragua más que los empleos porque ahí no hay impuestos ni nada porque es un libre comercio entonces más que los empleos de los trabajadores entonces ya la exportación de mercancía como lo he explicado muchas veces ya casi lo duplicaron este año significa que en este 2024 se va a duplicar los 3786 millones de exportación de mercancía que es la que le produce impuestos pero como ahora en un tratado de libre comercio que se había hecho virtual que no lo han presentado firmado y todo no se ha presentado ese tratado que yo no sé cómo está la chanfaína porque miren que no lo han presentado hay documento completo que vos puedas leerlo en la gaceta en cualquier parte por pdf no está nadie lo ha visto y el primero creo que fue a mediados del año pasado firma virtual como va a ser un tratado de libre comercio de esa magnitud de país en país donde pones la economía de ese país en las manos de China virtualmente ¿se acuerdan la firma virtual? entonces hay una chanfaína ahí y casi todos los productos que no están en zona franca se los pretenden vender a China y quitarle el gravamen entonces no tendría ingresos del país realmente por las exportaciones sino que solo el pago de la exportación sin impuestos ninguno de otro lado porque es libre comercio solo le haría la bolsa a los exportadores ¿y quiénes son los exportadores? ¿quiénes son los que se han adueñado de las empresas? ¿quiénes están controlando el ato ganadero a través de Ayes Leve? el Danielato que es uno de los elementos que sí están con gravamen la carne el café tienen las mejores fincas se han robado todo la madera ¿quién le exporta? ellos Alba Forestal pasó a a llamarse de otra manera ahora que se robaron albaniza entonces necesariamente todo ese dinero producto de tasa impositiva o de gravamen impositivo a la exportación de mercancía al venderse la China se perdería porque están en un proceso de desgrabar o sea de quitarle el impuesto prácticamente va a llegar un momento en que por ninguna de las exportaciones Nicaragua va a cobrar impuestos de la manera que está planteando el supuesto tratado de comercio con China ¿a dónde ir a resolver? con las exportaciones que ya superaron con las con las remesas que ya superaron la exportación de mercancía entonces necesariamente ese espacio de dinero que se va a dejar de percibir al desgrabar las exportaciones de mercancía Daniel Ortega necesita seguir dejando un desierto en Nicaragua sin gente mandándolo para Estados Unidos y por eso es que está viendo mucha gente rara de dudosa reputación política o sea que la reputación como dijo Arrona son las primeras seis letras ¿por qué? porque vienen tal vez muchos no vienen a conspirar pero vienen a hacer también un apoyo al régimen porque no se van a pronunciar por por la oposición pero sí vienen a trabajar para enviar los reales a Nicaragua entonces ahí es donde muchos sandinistas o danielistas se viene dando cuenta lo que hay detrás de todo esto cada día el nivel de desempleo aumenta y cada día hay más gente con el parol ilegales que los piden fuera de parol los familiares otros que ahí se meten ilegales bueno porque eso no para aparte de que se convierten en coyotes internacionales promoviendo la migración ilegal de otros países que le dejan millones de dólares al danielato por el pase por Nicaragua tienen líneas de buses de los Ortega que los lleva de Managua a Jalapa sí antes todos los extranjeros ya no van en el en los expresos antes mirabas el montón de morenos y esto y lo otro y poco de cubanos y venezolanos ahora no van en unos buses especiales que son de la pandillas a ellos les pagan toda esa migración ilegal para llevarlos a Jalapa para que salgan allá por Troje por Teotécacinte entonces quería tocar ese tema porque todo eso está combinado la migración ilegal la migración legal al final el hecho de que se está exiliando económico políticamente todos los nicaragüenses y si por equis oír razón Dios lo quiera se muere Daniel va a haber un impase de desorden al inicio por los reales por los capitales de los testaferros pero sobre todo por el liderazgo político porque la Chayo no es líder simplemente le han impuesto y punto y ahí yo quería entrar a dos artículos de los estatutos del frente sandinista que ninguno están aplicando pero que demuestran la ilegalidad de la actuación de Rosario primero es totalmente ilegal que la esposa del presidente sea la vicepresidente ahí no hay discusión creo que es el único caso en el mundo actualmente que la que el marido es presidente y la esposa es la vicepresidente en una ilegalidad que comienza por la violación de los estatutos del frente sandinista y por la pendejada de la militancia que hoy tiene el frente sandinista donde en realidad no hay militancia sino una sumisión subditos del duque ustedes sabían que a nivel de negociaciones a daniel dentro de las filas en la seguridad y todo le dicen el duque y el otro nombre que es el que más le usábamos con él que era cleto pero hasta en eso utiliza un seudónimo para ciertos asuntos daniel y es el duque imagínense las ínfulas de usar ese tipo de seudónimo el duque a lo interno de la estructura más secreta y más de confianza daniel se le dice el duque en las estructuras de seguridad en general y en la clandestina de Aracleto esos son los dos seudónimos más conocidos del hombre el artículo 10 de los estatutos y esto para que ustedes no los que me están viendo aquí ahorita pero todos los que me ven en secreto que son miles y los sandinistas que ya han dejado deben de pasar esto a los que no han dejado el barco el artículo 10 de los estatutos del frente sandinista dice son principios básicos del partido la mística revolucionaria donde está la mística eso es falso la fraternidad entre los militantes otra falsedad el maltrato que le da a las militantes o militontos y al personal del estado la rosario es humillante la honestidad de donde hay honestidad en ese frente sandinista la solidaridad de donde se mueren en la miseria no los estatutos están ahí están registrados legalmente porque mario auxiliadora bravo uno de los requisitos para que exista un partido y se le dé personalidad jurídica es tener asamblea acta constitutiva estatutos y directiva en los 153 municipios porque los estatutos es la ley que en realidad gobierna al partido entonces dice la tolerancia otro principio de donde la tolerancia bueno si yo por reclamar que se hiciera uso de estos estatutos dentro del frente para que todo se hiciera legal me mandaron preso como pueden decir de que cumple con estos estatutos y el artículo 10 exige la tolerancia la libertad de opiniones respeto a las creencias religiosas individuales si no respetan a la iglesia y más bien le prohíben a la militancia que se arrimen a la iglesia como van a respetar las creencias religiosas individuales una violación total a los estatutos la no discriminación la formación ideológica la crítica y la autocrítica anda a criticar anda a criticar el frente anda a hacer a ver cómo te va si no mirate en este espejo casi un año preso la ética todo lo cual la ética imagínense todo lo cual se concretiza en el ejemplo y la integridad de sus miembros el verdadero frente sandinista no son los tontos de los municipios no está el secretario político municipal la directiva departamental y la directiva nacional ese es el frente de daniel el resto son tontitos que van como borregos y ni cuenta se dan que existen los estatutos en su mayoría porque además no les interesa darse cuenta porque el comandante sabe lo que hace el comandante sabe todo el comandante sabio juana gala bienvenido capitana julio javier navarro bienvenido se concretiza en el ejemplo y integridad de sus miembros en sus palabras y acciones mentiras demagogia los miembros del fsln deben cultivar el amor la solidaridad la humildad 350 muertos miles estuvimos presos miles fuimos torturados amor solidaridad espíritu de lucha y sacrificio gran sacrificio se roban la mitad de los proyectos y de los préstamos internacionales pero lo más importante creo de esto que estoy hablando para los mil y tontos es lo que les voy a decir ahorita creo que es lo más importante bueno hay dos cosas importantes que deben hacerlos reaccionar al sandinero porque ya son sandineros ya no son sandinistas hay un principio que es de los principios básicos que se llama el principio de democracia interna entonces yo quería traer esto a colación porque la ilegalidad del frente sandinista de daniel amerita de que ese partido le sea suspendida si fuera en realidad todo legal lo que hace la personalidad jurídica a tres partidos incluyendo el de Saturnino Cerrato el pli el creo que se por él les quitaron la personalidad jurídica por violar sus estatutos el artículo 11 de la democracia interna dice son miembros del FSLN no perdón la vida del FSLN se basa en los siguientes principios de democracia interna elecciones democráticas en todos los organismos de dirección del partido desde la base hasta los organismos superiores desde el 2006 se comenzaron a poner de dedo los cargos del partido el último año que se reunió la asamblea sandinista y que hubo elecciones internas porque hay elecciones democráticas en todos los organismos de dirección del partido desde la base hasta los opiniones un proceso democrático en la toma de posiciones de decisiones donde se conjugue la libertad de conciencia y la amplia expresión este proceso es tolerante con otras opiniones no presupone sanción coacción ni discriminación una gran mentira y entonces ¿por qué no le permiten a los militantes y por qué echaron preso al chino por reclamar estos estatutos que obligan al frente sandinista a elegir a sus líderes a sus directivas desde el barrio hasta la dirección nacional desde allí ya perdieron la personalidad jurídica pero no lo van a hacer por supuesto imagínense que para poder aprobarse las candidaturas estos estatutos establecen que la asamblea sandinista nacional aprueba las candidaturas para su proposición ante el congreso nacional la asamblea sandinista no se reúne desde el 2008 como han sacado los candidatos como han sacado los candidatos entonces pero ¿cuál es el problema? los hipotes no saben que existen estos estatutos se limpian las malgas con los estatutos y con el cipotero que maneja ahí Fidel Moreno que cumplió orientaciones de Lenin Cerna que es el verdadero secretario de organización pero otras cosas muy interesantes que deben saber estos hipotes son los deberes y derechos de los militantes es interesante porque tenés como pelarle la cara de que es una mafia organizada y que ni siquiera sus propias normas cumple y que tiene apendejados a un grupo chiquito de viejo y grande de cipotes que ni siquiera conocen la existencia de estos estatutos y es para que esta gente comience a darse cuenta que los usan como idiotas miren lo que dice el artículo 17 el artículo 17 dice que los miembros del frente sandinista tienen los siguientes deberes básicos actuar resueltamente por aglutinar a nuestro pueblo alrededor de los principios de la revolución que impulsa y promueve el frente sandinista respenando respetando las opiniones divergentes y las discrepancias con los planteamientos propios han visto ustedes o sea tienen que respetar dentro del pueblo al aglutinarlo las opiniones divergencias y la discrepancia con el mismo frente te echan preso te asesinan si tienes divergencia y pero el más bonito es el m combatir y denunciar la corrupción y el mal uso de los recursos del Estado o del pueblo son millonadas las que le roban al Estado las que coimean y no solo eso le han clavado a Nicaragua 15 mil 630 millones de deuda externa dentro de lo que están entre 5 mil y 6 mil millones de dólares de la ayuda venezolana con la que hicieron albaniza y ahora las convirtieron en otras sociedades anónimas que son de ellos y Nicaragua es el que está pagando esa deuda externa aparte de eso hay una deuda interna millonaria que es el pago de bonos de indemnización a los confiscados cuando todo eso se lo robó el grupo Daniel Ortega en la piñata y quedan casi 13 años para seguir pagando y terminar de pagar esos bonos de indemnización ah no pero dice aquí que es un deber de los andinistas combatir y denunciar la corrupción y el mal uso de los recursos del estado y voy a terminar de hacer uso de estos estatutos para que ustedes militontos se den cuenta como los manipulan y ni siquiera saben cuáles son sus derechos porque si ustedes hacen uso del derecho a este ya estuvieran fuera todos los dirigentes delincuentes que tienen dice estar integrado a un organismo partidario ese es el artículo 18 inciso A y participar activamente dentro del mismo hacer uso de la crítica y la autocrítica eso es un derecho te dejan hacerlo en el frente santinista por hacer uso de la crítica y estos estatutos caen presos en el organismo combatir toda manifestación de tolerancia ante las fallas y los errores o desviaciones así como la tendencia a exagerar los mismos o a engrandecer los éxitos y es todo lo que hacen que hacen están haciendo las calles de un barrio o recarpetearla y la van inaugurando cuadra por cuadra no se han fijado en eso exagerar así como la tendencia a exagerar los mismos o engrandecer los éxitos y cualquier intento de amordazar o deformar la crítica combatir el burocratismo el sectarismo y el culto a la personalidad o sea todo gracias a Dios y a la Rosario el comandante se queda y eso es igual a lo que decía Somoza la barra de Somoza se acuerdan a Somoza no te vas te quedas el comandante así se queda es lo mismo y dice que deben de combatir el culto a la personalidad en el artículo 24 existe una comisión de asuntos religiosos para tener buena relación con la con los sectores religiosos tampoco se cumple busquen el 24 solo estoy haciendo puntitos así para que algunos tengan elementos de los que viven en Nicaragua y le echen en cara a los dirigentes y a esos militontos miren ustedes están siendo manipulados aquí los estatutos a ustedes les dan derecho y con ustedes limpian las nalgas julio javier navarro bienvenido y voy a cerrar esta parte de hoy con una parte que para mí es fundamental el artículo 47 de los estatutos de ese frente están vivos es la de la comisión de asuntos religiosos métanselo artículo 47 esta miren la comisión de asuntos jurídicos y éticos es el órgano del partido encargar de velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos esto que estoy diciendo yo como lo violan el frente sandinista es ilegal desde la manera en que violan los estatutos que es la ley que autoriza la ley de partido político para que se gobierne el partido sus candidatos son ilegales todos los de diputados todo el frente sandinista y yo lo expliqué como dos tres meses antes de caer preso que el frente sandinista estaba ilegal porque quien da las órdenes en el partido es la Rosario y la Rosario no tiene un solo cargo en el partido el vicepresidente del partido vicesecretario general era Tomás Borges cuando murió Tomás no lo repusieron ni lo han repuesto para pasar cualquier candidatura a elección popular tiene que pasar el colador lo están aquí en los estatutos de la asamblea sandinista nacional la asamblea sandinista nacional no existe desde el 2008 y esta comisión de asuntos jurídicos y éticos es el encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos por el prestigio del partido y el honor de sus miembros está integrada por cinco miembros miren que interesante porque no hacen uso ni existe la comisión de ética y asuntos jurídicos dice está integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes electos por el congreso responde por sus actuaciones ante el congreso y rinde informes periódicos a la asamblea sandinista sus miembros durarán en sus funciones un periodo de cuatro años desde el 2008 no existe la comisión de ética prácticamente desde el 2006 su organización y funcionamiento se regirá por su reglamento aprobado por la asamblea sandinista para el cumplimiento de sus funciones la comisión de asuntos jurídicos tendrá las siguientes funciones fíjense bien para que estos militontos aprendan y ya se salgan de esa babosada porque los usan y les vale pelero resolver sobre la legalidad de las actuaciones de los órganos y miembros recibir declaración jurada de bienes de todos los compañeros que optan a cargos de dirección en el FSLN o a cargos públicos han oído ustedes que hacen una declaración jurada de bienes ante el partido un candidato no llega a enriquecerse y nadie les mide las costillas cuando dejan el cargo pero ahí está en los estatutos conocer en apelación a solicitud del interesado de las sanciones que se pongan a los miembros conocer de oficio casos de interés para el esclarecimiento de situaciones dudosas sobre hechos que lleguen a su conocimiento elaborar un reglamento de probidad para uso y aplicación a los dirigentes políticos y compañeros ubicados en cargos administrativos del estado ninguno de los miembros propietarios o suplentes de la comisión de asuntos jurídicos y éticos y departamental podrán pertenecer a otro cargo de dirección partidaria de las resoluciones de los asuntos jurídicos y éticos se podrá apelar ante la dirección nacional la comisión de asuntos jurídicos y éticos tendrá instancias departamentales y que conocerán la investigación a fin de resolver lo que corresponde a la transparencia y pulcritud y probidad y solo se subordina al congreso es decir Daniel Ortega no puede mandar en esa comisión por eso no existe la comisión de ética y asuntos jurídicos dentro del frente sandinista porque no les conviene porque como no se subordina al secretario general solo al congreso puede abrirle el proceso político al propio secretario general es decir aquí estuviera expulsado del frente como fue toda esa gente pero por eso no existe esa comisión de ética y pelía yo tanto más de tres años hasta que ya saben lo que pasó dice que tiene que tener autonomía su propio presupuesto después viene la comisión electoral que controla las elecciones internas no está ¿dónde está? la comisión si no hay elecciones internas Daniel y la Chayo ponen de dedo los candidatos yo no sé por qué un poco de tontos todavía no se dan cuenta que existen esos estatutos y creen que Daniel es Dios y todo lo hace ah otro deber es cuidar por la formación de los hijos y el cumplimiento de las obligaciones familiares ahí están el 18 y el 17 los estatutos imagínense que Daniel no reconoce a los hijos se los reconoce Néstor Moncada al lado imagínense ayer ¿por qué? casi lloro cuando me acordé del fusilamiento de Bruno ¿se acuerda? que le platiqué como y delante de todos nosotros lo fusilaron le tocó el que lo ejecutó fue Julio Ramos en Yalí en la plaza ahí la plaza pública de Yalí como a las 2 3 de la mañana íbamos habíamos liberado Yalí y ahí íbamos a caerle a Condega íbamos liberado Yalí San Rafael en San Rafael no combatimos la guardia se corrió entonces este y se descubrió que había violado a una mujer que después resultó que tenía problemas mentales la mujer y se le hizo un consejo de guerra de los comandantes y los jefes de columna y se decidió ejecutarlo pues primero porque se manejaba de que nosotros éramos rectos éramos los hombres nuevos y que eso solo lo hacía la guardia de andar violando entonces había que sembrar un precedente y recuerdo todo cuando Marco un megáforo anunció el hecho y toda la vara y lo fusilaron ahí delante de todos nosotros un tiro en la nuca comenzó a llorar Bruno a decir que había sido que es cierto que había estado con la mujer pero que era su gusto pero la mujer dijo que no y lo habían violado dos él y uno que le decían al doctorcito y entonces aquel ya a la hora que lo van a fusilar el doctorcito también fue mamita me van a matar me acuerdo como lloraba Bruno con una pañoleta roguinero con una boina y un rótulo a mano y en chachado yo decía no sé de dónde salieron a chacha porque nosotros no sentíamos chacha a lo mejor en la entrada del comando hay alido y le pusieron un rótulo en el pecho por violar a una ciudadana de este poblado así decía y lo ejecutaron verdad lo ejecutó Julio Ramos delante de todos impresionante un viejo combatiente fue la única vez que salimos a combatir y nadie decía patria libre pero ustedes saben que cuando íbamos a combatir comenzábamos a animarnos patria libre patria o muerte venceremos la marcha hacia la victoria y todas esas cosas de la guerrilla calladito todo el mundo fue terrible y yo pongo el ejemplo la moral de Daniel Ortega si nos vamos a la historia del frente Daniel Ortega merece estar fusilado violó a su hija ahora que era de su mujer sí pero la doctora le dio su apellido y la violó desde chiquita Daniel Ortega la violó desde chiquita y la gente es tan tonta que perdona todo eso es más hacen un trabajo político para decirle que eso es mentira que ese fue un invento del imperialismo de los agentes de vendepatria y surgió del mismo frente la gente la gente ahí estaba Petri que fue secretario el coordinador general de la juventud era uno de los que acusó ahí estaba mi vecina y amiga pues me acuerdo que estuve en el cumpleaños de Don Teodulo el papa de la Chayo que no quería a la Chayo porque le habían intervenido sus bienes que la Violeta vivía pegado a mi casa en los arcos la Violeta murió y la Violeta sabía todo y fue y se fue contra la Rosario contra su hermana apoyando a su sobrina aquí está en México la Violeta y fuimos años vecinos en los arcos entonces Daniel Ortega si se pudiesen aplicar lo del viejo frente debería estar fusilado y eso deben aprenderlo ustedes militontos ustedes tienen un violador ustedes uno que juega con ustedes que le violan los derechos que le dan esos estatutos que se hace cada día más rico que está con el crimen organizado y el artículo 17 creo que el inciso M de los estatutos te manda combatir la corrupción yo no creo porque fíjate que no creo no creo porque para que puedan venir los militares cubanos a hacer una una invasión eso pondría peligro la región y una serie de cosas esteltear el tratado interamericano de asistencia recíproca que fundamentalmente está con el comando sur y habría que ver un montón de cosas que no están así y que vaya a venir a atraer los filibusteros cubanos como dice José Miguel Murillo no es tan fácil como el cuento de que quería poner arma nuclear no hay un tratado de la proliferación de armas de exterminio en masa o de las armas nucleares existen muchos tratados de ese tipo de que no es que ya porque se le ocurre a Daniel Ortega y Rusia viene a instalar armamento nuclear en Nicaragua no es así ahí está la agencia internacional de energía atómica hay un montón de elementos legales que no son tan fáciles Franklin Solís Cris Rodríguez bienvenidos entonces para algunos pudo haber sido aburrido pero yo creo que que dirigiéndonos a ese sector donde mi misión que me le ha autoencomendado está dirigida que es debilitar las estructuras de del Chayal del Daniel Lato fíjense que hasta donde ha llegado la estupidez de que dicen orgulloso de ser sapo y que decir la peor ofensa que vos le pudiste haber hecho a un sandinista de aquellos tiempos es decirle ser sapo porque los sapos eran los orejas de la guardia se acuerdan a esos eran los sapos y esa es la nueva doctrina la fidelidad perruna es decir soy sapo y que orgulloso de ser sapo ayer Javier Medrano nos dijo que en Milagro no le habíamos de ser sapo pero que él se sentió orgulloso de ser sapo se acuerdan a uno que estuvimos matizando que anduvo en el Bli que era catimplora que no sé qué no era oficial del Ministerio del Interior yo lo conozco pero quería fregarlo y comenzó a decir que que era orgulloso de ser sapo o sea a ese nivel de degradación humana política y social han llevado a este adoctrinamiento de obediencia ciega porque ni siquiera es de ideas políticas ni cosas por el estilo esto es así lo dijo el comandante que es así y punto soy sapo y que orgulloso de ser sapo es decir que clase de degradación que clase de humillación y falta de dignidad decir orgulloso de ser sapo y ahí es donde viene el por qué no están saliendo ni siquiera técnicos medios los profesionales que salen de las universidades hoy en día por qué porque se han convertido en centros de adoctrinamiento salen profesionales mediocres y salen sin criterio ni siquiera a ejercer profesionalmente sino a legalizar todos los caprichos de la familia dinástica en los ministerios y en esto y ni siquiera ejercer o tener iniciativa profesional porque no la pueden tener y desde la primaria ya van con el comandante se queda el comandante sabio el comandante es el que hizo todo y este es los únicos combates que han tenido son de calzón nunca comandó nada ¿qué comandó Daniel? nada y que me digan a mí a dónde combatió si la única acción fue que participó en la muerte de Gonzalo Lacayo y al final él ni le disparó le disparó en Mundo Davos Carturcios ahí también y extrañamente quebraron a la gente y hasta después lo echaron preso a él a varios de los que participaron y la gente que estaba ahí escondida con el mundo Pérez en Monseñor Lescano y él dice que había llegado temprano a tener una ametralladora bombeó a 58 personas entregó todita las casas de seguridad cuando cayó preso ese es Daniel no jodan bueno ayer le dimos el programa lo hicimos en base a preguntas y respuestas ¿verdad? para terminar pues si quieren algunas preguntas yo no sé por qué algunos no entienden lo que dijimos del Chele Grisby lo del Chele Grisby no es más que una jugada porque al igual que esos estatutos tienen el contenido del sandinismo que yo conocí entonces predicar principios predicar mística revolucionaria que era una forma de cómo mantener domado a ese sandinismo histórico que le dan entender de que no tiene derecho a pedir nada porque los héroes murieron por la patria los héroes no pidieron nada entregaron su sangre pero entregaron su sangre cuando estábamos luchando contra Somoza pero en el poder tienen derechos a todo lo que el plan de gobierno y el programa histórico decía no solo ellos tienen derecho a la riqueza a esto a lo otro y mantienen en la miseria y la ignorancia a la mayoría de esa militancia que tienen esa obediencia ciega y se convierten en perros fieles entonces el chele estaba dirigido ese programa a ese sandinismo histórico para mantenerlo engatusado con los principios y valores de que te hacían hacer un luchador sin interés aunque no te den trabajo ¿qué pasó Omar Martínez? ¿todo bien? sin interés aunque no te den trabajo aunque no te permitan tener acceso a ciertos beneficios sociales que la ley te puede dar no usted está aquí porque es revolucionario y el hombre con los zapatos rotos ahí andan o muriendo en la miseria en casa donde se metía el agua como murió Jonathan un guerrillero compañero nuestro murió en el 2022 antesito de que yo cayera preso ahí yo he pasado la foto de Jonathan en una casa hecha con pedazos de latas de barril y la pared pegada a la pared de un vecino y el agua se mira que corre por dentro del piso de tierra Jerónimo bienvenido entonces alguna pregunta entonces ya sabemos seguimos con el paquete de la unidad para los que quieran contactarse a este esfuerzo de unidad de la gran confederación opositora nicaragüense compuesta por 26 organizaciones avísenme que yo no soy dirigente yo soy un activista que personalmente tengo este programa y ahora ya me estoy comenzando a auxiliar de la computadora pero puedo contactarlos pues yo no soy dirigente no soy ni protagonista yo soy alguien más que apoya estos esfuerzos de unidad y por supuesto el reconocimiento al padre no vamos a que mencionar su nombre por los momentos por lo que ya dijimos además que el padre no quiere reconocimiento personal pero también tiene familia allá y por el otro lado no quiere que lo mande a callar el papa y eso me lo dijo a mí pero él es el principal dirigente de este esfuerzo o sea que ya tenemos un repuesto por lo menos espiritualmente hablando desde la iglesia católica de monseñor báez y de monseñor álvarez al cual pues sufrieron del bozal del vaticano pregunta 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 entonces al chele grisby lo sacan de la jugada pero no ahí está dirigiendo ahí en febrero no lo vieron en una entrevista en la televisión y que está preso que esto eso es verdad Omar si están en un abandono y cuando les dicen a los dirigentes les dicen que están fuera de palo ustedes están locos eso ya pasó así les dicen dieron 40 y pico de años de su vida perdieron hasta una pata perdieron hasta una mano o perdón una extremidad este y los ven como gatos si eso es verdad y da lástima es verdad que da lástima y muchos de ellos se creen el cuento o por otro lado les da miedo dar el paso porque todavía tienen en lo interno aquello de que la traición se paga con la vida de que la traición y que por eso mataron a Guadabú por eso mataron a Herst y mandaron a matar a Alexis y esos que eran personas desconocidos los mandaron a matar imagínense que me pueden hacer a mí porque también manejan la política del terror a lo interno del frente sandinista ya no digamos el 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 terrorismo de estado que manejan hacia la población porque eso se llama terrorismo de estado la ignorancia la falta de moral o sea que viven desmoralizados el miedo y el terror son los elementos con los cuales está dominada la sociedad nicaragüense por el Daniel Ochaísmo ignorancia desmoralizados porque no tienen un sustento de valores y principios que como demostrar de que tienen la razón el Daniel Atos porque porque todos los principios varios de ellos se los mencioné ahorita están en esos estatutos y ellos no quieren saber nada de esos estatutos los violan totalmente porque si esos estatutos se aplican ya ni él no estuviera ahí por eso es que es ilegal la Rosario no tiene un cargo en el partido y manda no existe nada que le dé a Daniel el derecho a delegar la Secretaría General o una representación legal como Secretario del Partido como lo hizo con el poder que le dio a Laureano a su hijo para que lo representara como Secretario General porque los estatutos dicen que quien sustituye es el Vicesecretario General entonces por eso no han electo un Secretario un Vicesecretario General porque tendrían que llamar al Congreso y si van a elegir un Secretario General pues tienen que elegir la Comisión de Ética pues tienen están cumpliendo con los estatutos y siempre va a salir un loco un chino eno ahí diciéndole ay pero entonces tenemos que elegir esto tenemos que elegir esto otro aquí los estatutos entonces prefieren no elegir al Vicesecretario General desde que murió Tomás en el 13-14 por ahí 2013 creo que fue fue mayo me acuerdo ¿por qué? porque no van a elegir al hijo de Daniel entonces tendrían que elegir otro particular que en determinado momento se pueden golosinar con el mandado entonces prefieren no tener un Vicesecretario General pero sin que los estatutos ni el Congreso le haya autorizado emitir un poder para que lo represente su hijo lo hizo entonces estos tontos los mil y tontos tratan de que no conozcan estos estatutos para mantenerlos en la ignorancia y de esa manera es que tienen el control unipersonal dinástico y familiar y privatizado del mal llamado frente sandinista que ya decía yo debería ser FDCHLN Frente Anielo Chayista de Liberación Nacional y no más bien sería RN represión nacional es una vergüenza como muchos dimos 46 otros 47 otros 50 años de nuestra vida ahí arriesgando la vida en la clandestinidad en la otra guerra para que se convirtiera uno en una organización paramilitar dos en una organización mafiosa donde la cúpula ocupa a sectores de ese frente sandinista para asegurar el tránsito de la droga del crimen organizado por Nicaragua hasta eso más esos grupos de paramilitares que tienen en la frontera garantizan eso y todos aquellos que se llamaba la mano blanca esos son la mano blanca hoy son los que asesinan a sus propios compañeros ya no digamos a los opositores son los que llamamos los escuadrones de la muerte y ahí están en el 2019 Ismar Santana que fue presidente es vice vice rector del UNAM y ahí él andaba con Fidel pues porque era vice rector y esa vara no me dijo si no el sicariato vino para quedarse si me lo dijo él que es un vice rector y está y era el secretario político de toda la universidad y es del séquito de Fidel Moreno o me lo dijo para meterme en miedo pero de que es una realidad es una realidad el sicariato en Nicaragua de distintas maneras envenenados suicidados como el alcalde de Iriamba mira yo conozco a uno que es de mi pueblo que es el jefe de la estación de los ilegales porque la dirección de inteligencia de estado tiene un grupo de legales que trabaja con fachada legal como cónsules como ministros secretarios como agregados culturales casi todo el mundo hace eso eso es generalmente le dicen los legales pues porque tienen una fachada y hasta inmunidad alguno y hacen la actividad de inteligencia pero hay otros que le dicen los ilegales que son los infiltrados y en fin los ilegales yo los conocí de mi pueblo en Costa Rica y no sé qué pasó en realidad porque yo era de la contrainteligencia no era de la inteligencia y siempre me evadía es más el seguidor mío aquí porque tuvo problemas hizo MRS fue hasta tesorero el MRS y y te estoy hablando que se hizo hace treinta y pico de años que se fue del frente pero no sé qué problemas hubieron ahí con Edén porque muchos se han manejado que que solo tres comandantes sabían de que Edén era infiltrado uno de ellos pues era Tomás y Humberto me imagino que el otro debe ser Daniel porque se maneja de que Edén en una llegada de yo sí recuerdo cuando llegó Hugo Chávez que habló en la plaza en un 19 de julio como aquel heroico ¿cómo es que se llamaba? Edén Pastora quiero verlo y entonces Edén no estaba teniendo vida pública en el frente estaba aislado estuvo palmado dicen que tuvo que vender un tigre tuvo que vender un montón de cosas ¿se acuerdan? la palmación de Edén en esos días entonces fue que Hugo Chávez dijo que quería verlo y se lo llevaron y a partir de ese momento Edén se vuelve a levantar ese es el cuento que a mí me han hecho que fue por Hugo Chávez que recordó y admiró la acción del palacio otros dicen que no pues que siempre se mantuvo en contacto y que fue un infiltrado yo sí puedo decir que operé contra la fuerza de él en que un día me dijo que no sé qué que no sé cuánto yo le dije le maté a 13 hombres no es que los maté yo iba como una fuerza y combatimos y murieron 13 de ellos pero esa era guerra militares ellos y nosotros es más fue en el Cerro Lapisota ahí de Quimichapa que es la hacienda que le quitaron a Gerardo Blanco que está en la entrada de las ánimas una escuela que está allá por Acoyapa que era la escuela del servicio militar ahí enfrente de Acoyapa ahí te metes y ahí está el Cerro Lapisota ahí fue el combate no se me que yo era criminal que no sé qué la guerra es la guerra combate es combate distinto es que capturé a uno y le acosté en el sol y le pegué un tiro o lo arrodillé como hacía en la guardia si no miren ahí está el asesinato de Billy Stewart eso es distinto pero el combate en guerra es guerra Turcio Suhey bienvenida David Laguna Melvin Alfonso Guillén Rolando Olivares alguna otra pregunta hay un señor que creo que es sueco o suizo que es el que reclama porque le metieron un fotógrafo iba con él y ese fotógrafo era el que creo que es argentino o es otro suizo es el que llevaba las bombas de la penca y creo que ese fotógrafo muere parece que la forma en que se iba a hacer el asunto era como muy reducido pero como que se salió de control y estalló y se fueron en el saco los periodistas pues ahí murieron periodistas hubo como un mal manejo por decirlo así técnico de de los explosivistas puedo del explosivista que que me imagino que esa preparación porque se maneja de que estuvo preparado por la dirección quinta este este hombre el fotógrafo este no recuerdo cómo se llamaba y lo utilizaron y el que lo lleva Togor Tegor no me acuerdo un señor que ahí anda reclamándole a Daniel Ortega un montón de cosas y se va a meter a la casa de Tomás y Tomás no lo quiso recibir entonces más bien yo pienso que fue impericia porque casi se ve en el saco ahí salió bien 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 pegado entonces es bien difícil que Dios te pueda dar una apreciación así pero que los miembros de la organización armada que erigía EDEN mató un montón del servicio oficiales y todo en combate sí entonces ahí es donde se pone chiva la cosa ¿alguna otra pregunta? fíjate que yo a lo mejor les tenga más información espérenme unos días sobre este caso a mí me apasiona el caso porque no puedo asegurar una cosa así si era o no era pues no lo puedo asegurar así tajante un día yo soy muy amigo de un hijo de EDEN que también es antisandinista que vive en Cana y un día le toqué el tema y como que no le gustó cuando le dije que era infiltrado y teníamos una buena relación este me di cuenta que a la familia de EDEN le quitaron una concesión minera que era herencia de EDEN EDEN la tenía y se la dejó como herencia a sus hijos y se la quitó el Estado estos no perdonan nada donde miran que se puede hacer algo real le te lo quitan preguntas para si no para terminar algunos no les pareció muy emocionante pero bueno uno que quería darles a conocer el asunto de la gran confederación opositora que no se había hecho una organización de este tipo dos ese papel me parece muy hipócrita de ciertos medios de comunicación que no le han hecho propaganda a este esfuerzo y que solo están dedicados a promover a determinadas personas aunque no sean líderes pero tienen ciertos apellidos y yo espero pues de que algunos líderes y en especial Lester y el movimiento universitario porque yo no los he visto que movilicen gente que tengan gente pero tienen si se hicieron de un nombre y de un prestigio por una actitud momentánea que fue cuando pegó los cuatro gritos Lester y lo quiso el mundo se dio a querer y la gente lo quiere y ojalá que que él no haga que ese cariño se le pierda por estar en esa actitud política de saberse manejar y no quererse incorporar a los esfuerzos de unidad verdad y no es tiempo de chinchiniera nadie aquí es tiempo de crear resistencia y acciones contra la dictadura ya hay mucha mucha paja pues mucha politiquería mucha pendejera ya resistencia cívica eso es la resistencia cívica si se logra impulsar la unidad y logramos movilizar el exilio eso va a movilizar a la gente adentro con ciertos tipos de acciones y que los medios de comunicación hagan un cerco informático sobre la dictadura verdaderamente no para ganancias ni para promover a determinadas personas sino por la nación combinado con suspensión de remesas suspensión de financiamiento y más sanciones en general las sanciones al ejército y que se le arranja los crímenes de deshumanidad miren que importante se ha llegado a la conclusión de que ya está listo porque Daniel Ortega se puso a hacer acusaciones contra Israel y contra Alemania en el tribunal internacional significa que él está reconociendo la autoridad del tribunal internacional por lo tanto al haber cometido crímenes de deshumanidad y si bien es cierto él se salió de la OEA pues no lo vas a llevar a la comisión a la corte interamericana no al tribunal internacional ¿por qué? porque los informes y las pruebas y muchas declaraciones de nosotros que ahí están porque varios fuimos entrevistados sobre los crímenes de deshumanidad y lo más evidente el quitar la nacionalidad que no se puede no lo permite la ley internacional entonces los crímenes de deshumanidad ya pueden hacerse efectiva e iniciarse ya los juicios internacionales contra Daniel porque él con esas dos acciones supuestamente por Israel y contra Alemania que pretendiendo ser parte de Coayuvante y acusando a Alemania también entonces ya le dio paso a que la corte internacional tiene jurisdicción y él la está reconociendo entonces lo puede juzgar este creo que sería uno de los próximos pasos porque si este hombre se le juzga como criminal de deshumanidad que es igual que los crímenes de deshumanidad el término se comenzó a copiar a copiar ¿verdad? este con los juicios de Nuremberg y todo eso de ahí viene el término yo creo que también si a menor medida porque son países más pequeños pero si se dieron ese tipo de crímenes como los nazis entonces merece ser juzgado por los tribunales internacionales entonces si se pasa rápidamente a esa parte y a mayor sanciones es que en primer lugar pasarían a la lulidad de muchos tratados primero que la soberanía es inalienable entonces vos no puedes venir aquí a empeñar la soberanía del país inmediatamente manda a derogar digamos el tratado del canal algunos tratados militares que están haciendo manda a la porra también el tratado de libre comercio con China al caer la dictadura entonces los rusos no es que van a ir a intervenir militarmente eso es falso no se van a ir a meter militarmente a Nicaragua simplemente yo por eso digo que para mí es más viable un gobierno provisional como la junta del 79 con representación de todos los sectores y eso solo se hace poniéndolo al borde del abismo ¿para qué? para negociar su salida el que anda inventando es que no se negocia todo lo que es política se negocia hasta la guerra si no era la negociación con la contra y las negociaciones de Manzanillo y Contadora desde el 82 se están negociando igual hacen tratados bipartidistas leyes bipartidistas en las que se alían demócratas y republicanos lo que pasa es que aquí se han aliado solo para hacer maldades pero hacer una alianza y dialogar la salida negociar la salida eso es otra cosa pero tendrías como aculándolo nada más no hay otra forma entonces última pregunta ahora le está en el man está pollito y le debe estar comiendo el cerebro por ahí quizás se lo esté dando despeso sí lo que pasa es que está es hipote hombre y él nunca había jugado en estas ligas y ojalá que la fama pues no se le haya subido a la cabeza como le mandaron a decir el padre y el grupo de facilitadores de que deje de estar de arrogante que esto es por el pueblo yo leí la carta yo la tringo que le mandó el grupo de facilitadores que no quiso presentarse pero ojalá pues yo le tengo mucho aprecio a este niño a este muchacho y y ojalá que reaccione que no se le que no se le suban los humos porque esas subidas de humo retrasan el proceso y la unidad es lo fundamental y él se ha estado ahí haciendo el rogado pues y y si se sigue así entonces no solo yo le voy a decir cosas sino que ya ya seríamos varios diciéndole ya con fuerza mira y va a perder el respeto y el cariño que le ha tenido cierto sector de la población ojalá que reaccionen y ojalá que reaccionen todos los otros que no se han unido porque la la puerta está abierta para que se sigan uniendo plataformas hay 26 ya hay unas que que solo son la persona y no se unen y solo es una persona y que los medios de comunicación los han ensalzado como que fueran en realidad un monstruo por eso siempre yo decía Omar que la necesidad de que en un gobierno democrático llame a los cascos azules es verdaderamente eso una necesidad primero porque quedan los paramilitares te voy a decir la mayoría de los paramilitares no se conocen la gente no los conoce yo podría conocer un montón pero la gente no los conoce a la gran mayoría hay grupos secretos en Nicaragua como esos que les explico que están en la frontera sobre todo en la zona de Jalapa y los que están en la frontera con Costa Rica que dirigen Santiago Benavides Sobal Barro el chinchorro Malbirche y otros sinvergüenzas ahí y estos que dirigen Nacho aquí son gente peligrosísima porque ese es el otro problema no creas que el chino una vez que se caiga el gobierno yo me voy a ir ahí nomás no me voy a ir ahí nomás eso es falso mamá me voy a ir ahí nomás sobre todo mira aquí somos de los 222 somos como 4 únicamente que corremos un gran riesgo aquí ya no digamos si vamos a Costa Rica y una vez que que caiga Daniel Ortega porque ese va a ser otro problema mucha gente va a quedar a quedar al garete y tiene sus armas y esas varas entonces por eso se hace necesario la presencia de los cascos azules y de la policía militar de la ONU son 120 mil unos y 12 mil los otros que se vaya a la mitad de cada uno allá porque además tiene especialistas para asesorar y crear nuevas policías tendría también que crearse una depuración del ejército la policía yo pienso que se tiene que que proscribir tal vez no es esa la palabra correcta pero que se tiene que desorganizar y crear una nueva policía el ejército es un poquito más complicado pero pueden hacerse desaparecer algunos organismos como como la DIT la dirección de información para la defensa buscar en los expedientes a quien van a colar en las otras especialidades del ejército y vale al que esté untado hay que procesarlo hay un montón de cosas que se tienen que hacer pero yo sí soy del criterio que si llega un gobierno democrático si quiere gobernar y no le hagan las que le hicieron a la violeta y a y a los otros gobiernos como a Bolaños porque no en el caso de Arnoldo no era un agente de la seguridad del estado y el pacto es puro show eso ya era un acuerdo incluso en determinado momento yo me reuní con unos viejos oficiales cuando estaba en Lunan yo antes de pasar a la UCA y había la intención y casi se hace proyecto de ley de que la seguridad volviera a independizarse y pasar a ser un organismo subordinado a la presidencia lo hicieron unos cuantos meses y parece que le estuvieron miedo y lo regresaron pero Arnoldo quiso hacerlo hubiera sido peor porque por lo menos en alguna hay algún control con el ejército ahí porque hay sectores del ejército que no quieren a la AID desde hace mucho tiempo una vez en una reunión de estado mayor me cuenta un amigo mayor que ya murió Carlos Carlos Guillén hermano del otro que publiqué que murió en Huichón Mauricio Guillén González que en una reunión que está el estado mayor no sé si fue Juan Quincuadra el que dijo la AID el único lunar que tiene el ejército o sea la AID la única parte negra que tiene el ejército y todavía hay sectores del ejército que no los quieren pero les tienen temor porque ellos son los que controlan la criminalidad política se invitó yo no pertenezco al grupo yo no pertenezco a ninguna organización yo lo que hago es apoyar tengo algunos contactos con algunos de ellos y porque la mayor parte de mi trabajo está dirigido a debilitar la dictadura de la manera que lo he venido haciendo hemos producido centenares de decepciones de la policía del ejército del partido en serio pero a la vez uno de los papeles que me ha autoencomendado es la unidad que es lo fundamental entonces con cualquier esfuerzo de este tipo yo lo voy a apoyar y ellos pues me contactaron y me contaron y me dijeron todo eso va así así va desde el inicio desde octubre que yo comencé a decir se está organizando un grupo en Miami ahí van a ver ahí va a salir ahí va a salir y Santiago diciendo que yo orientaba a los paramilitares a los orejas a los MRS en Estados Unidos y estaba dando las orientaciones para que se organizara un grupo en Miami pensé yo soy un pinche vulgar de silvestre que lo único que tengo es este celular y ahora esa computadora yo no tengo organización ninguna pero tengo contacto prácticamente con todas y esto porque trato de evitar de afectar por eso es que prefiero a ver cómo nos organizamos los exmilitares y los excontras y nos unamos para ser una fuerza fundamental de apoyo a todas estas organizaciones porque te imaginas que un grupo de exmilitares a como se hizo con los revueltos en Nicaragua pues se unieron recompas y recontras nos lográsemos organizar como veteranos de guerra pues al final de cuentas aquí en el exilio y que no se ha dado y que nos pongamos a la orden para apoyar todos estos esfuerzos yo creo que sería fabuloso ese es un un proyectito que lo ando en la cabeza y que me anda haciendo así y he estado hablando por teléfono con algunos pero no quiero vender la mateca sin matar el chancho ¿verdad? entonces se invitó a Santiago y a su movimiento Sumemos se le invitó a Álvaro Somoza y a su movimiento que dice que tiene que se llama el partido bueno primero se llama la conexión no sé qué cosa bueno pues él tiene él menciona dos organizaciones ahí que no recuerdo pero también habla de que está organizando el partido liberal nicaragüense entonces se le invitó y se invitó al tranque de Miami que encabeza Milton Rodrigo González el gordo entonces voy a yo voy a tratar de bajar el enfrentamiento que he tenido con ellos porque este enfrentamiento no lo comencé yo comenzaron a decirme asesino paramilitar primero que no lo soy segundo ellos no muestran una prueba asesino de lesa humanidad criminal de lesa humanidad aquí solo hay seis personas que están señaladas en los crímenes de lesa humanidad y que son los que salieron ahora en el informe ¿tos creen que ya lesa humanidad criminal ya está pues ya porque se le ocurrió y hay gente idiota que repite pero bueno ellos ellos son los que me han atacado yo lo que he hecho es denunciar y descubrirle a la gente de qué manera ellos cumplen las misiones de la seguridad del estado de qué manera este hombre hizo todo lo que hizo y hasta dinero hizo fue diputado de una alianza de MRS y ahora ataca el MRS el MRS entonces es evidente ahorita al negarse a unir a unirse invitándoseles y tomándolos en cuenta que lo que quieren es la división que lo que quieren es la división porque la gente que la base es gente que tiene cuarenta y pico años de vivir aquí y se manifiestan republicanos yo no sé yo no sé que Santiago sea ciudadano para que se diga republicano aquí los que pueden pertenecer a los partidos son los ciudadanos y los que pueden votar mientras tanto no pero ese es el caché que quieren ellos meterse en el pleito y partidizar y electoralizar la lucha de los nicaragüenses y mantenernos divididos en un sector que apoya demócratas y en un sector que apoya republicanos y en eso yo no lo voy a permitir que pase conmigo ni me voy a prestar ese juego por eso yo no me manifiesto ni a favor de republicanos ni a favor de demócratas a mí me interesan que tanto demócratas como republicanos sean nuestros aliados contra la dictadura y hasta en eso quieren hacer la división pero bueno para que no digan se les invitó creo que se les va a seguir invitando así es que a lo mejor pues yo baje un poquito el tono contra ellos aunque ellos sigan diciendo estupideces contra mí porque creo que lo cortés no quita lo valiente bienvenida Lucrecia tenía días de no saber de usted señora quien es ese chino pero es Randall aquí de que me están preguntando muchacho para explicarte quien es ese chino me parece que quieres decir quien es ese a quien te referís entonces creo que que este esfuerzo hay que apoyarlo yo pido a ustedes que se pronuncien a favor de la unidad en las redes donde comenten que se haga una cantaleta unidad unidad y más unidad viva la unidad de la oposición nicaragüense viva la unidad del pueblo nicaragüense viva la unidad de los campesinos y hay que comenzar a hacer y que los políticos o los politiqueros entiendan la necesidad de la unidad y que todo ah fue el éster alemán hombre pero es Randall bueno si no tienen algo más desde Estados Unidos tierra democracia libertad y oportunidades y desde es que a ver las invitaciones han sido a organizaciones no a personas de manera particular entonces se le invita a Santiago Aburto porque él manifiesta tener una organización que se llama Sumemos entonces se le invita en calidad de representante de Sumemos porque se trata de aglutinar estas organizaciones entonces Miguel no sé actualmente si tiene alguna organización pero me parece que como personaje se le puede invitar pues como personaje conocido no he querido tocar a otros personajes muy conocidos de nosotros 222 porque se puede entorpecer cualquier proceso de acercamiento que haya con ellos pero yo como varios que han hablado conmigo y que a veces se pronuncian aquí y creo que debemos de comenzar hacerles el llamado a a que tengan un papel más representativo o más inclinado a la oposición y no al de promover personas de los medios de comunicación ya no a a promover personas porque es que mucho se se da dentro de ciertos medios de comunicación supuestamente opositores de que promueven a personas y no promueven la lucha bueno entonces desde Estados Unidos tierra democracia libertad y oportunidades y desde el programa Nicaragua somos todos les habló Marlon Gerardo Sainz Cruz el chino Enoch viva Nicaragua pronto libre unidad 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 debe ser la canción todos por la unidad a donde lleguemos a donde lleguemos en los espacios que estemos en las redes que participemos todos los que están aquí los que me escuchan un llamado a la unidad a la unidad y a la creación de resistencia cívica a lo interior y a lo interno de Nicaragua viva el pueblo nicaragüense patria libre para vivir daniel zapera chayo chayal que se rinda tu madre nos vemos en la próxima y aquí estamos aunque a muchos les dé su colerita chayal 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 chayal